Epa, viste el relámpago, impresionante Uy, algo pasó, algo pasó como un jugador, efectivamente ¡Vamos! ¡Gracias! ...and let's hope the big number nine is feeling lucky too. He's a superstitious fella, heck of a routine this, look. Down to the ground, kiss of the left wrist, right wrist, kiss of the ring, looks up to the sky... Oh! What a strike!